¿Monetes? ¿No conocéis a nuestro patrocinador Car Market? Pulsed al sitio de compra-venta online más grande de Europa. Productos sellados y organización de torneos. ¡Corred! ¡Ey! ¿Qué pasa, monetes? Pues nada, chicos, aquí tenemos la segunda partida entre estos dos líderes. El Freezer del Starter Deck y Kid Q. ¡Precioso Kid Q! Ese Goku, que es medio canon este duelazo. Así que nada, la verdad es que pinta este duelo mucho más interesante que el anterior. Porque por lo menos yo que llevo el Kid Q hago algo, hago cosas. Se pueden ver más o menos cómo funciona un poquito el mazo. Porque en la anterior partida apenas se pudo ver lo que hacía este líder. Bueno, este líder y en sí, el mazo, la base del mazo. Que es una receta acogida de un Car Market que hubo hace poquito. Y nada, luego subiremos también, si queréis, la receta del Kid Q. Y luego, aunque la modificaremos un poco a nuestro gusto porque no nos convenció mucho del todo. Y luego también subiremos el profile del Starter después de subir las tres partidas. Así que ya tenéis un poquito el acontecimiento de lo que puede pasar en esta. Así que nada chicos, esta partida está ya para comenzar. Ya hemos hecho nuestro mulligan y hemos puesto nuestras vidas. Así que nada, empiezo yo porque había perdido. Voy a poner energía roja, activo la bolita. Bajo niño que busca bolas. Y nada, me añado la bolita y paso turno. Guillermo va a poner ese Zanmasu de energía. Va a bajar Lapot y pasa turno. Ya está. Vale. Vamos a poner un topo que es casi innecesario contra Guille. Activo la habilidad del líder, de la bolita. Robo. Activo la habilidad del niño palo de buscar otra bola. Me busco más bolas. Ahí es cuando veis que cuando ya se tiene algo en campo con este líder, más bien con el niño. Que es el que te recicla las bolas y todo. Ya más o menos vas haciendo cosas. Vale, entonces pues ahí vamos a bajar el Android 8 con el Goku. Vale, que lo que hace es bajar dos Vanillas de 10 al campo. Y luego lo que te permite, tiene un permanent que te permite combar con las cartas sin skill en rest. Por lo tanto, está muy bien. Así que nada, ahí empiezan mis ataques. Mis dos ataques se los come del Goku. Luego ataco con el androide que también entra. Y pues eso. Ahí está Guille a cuatro vidas ya. Se ha comido los cuatro ataques que le he metido. Mira, ahí baja un Zarbón. Vale. Se mira el top y se añade el unison del Freezer. Y bueno, ahí Guille directamente va a hacer el Awakened. Y nada, se repone energía y roba. Y bueno, la verdad es que yo he empezado un poquito más fuerte esta partida, la verdad. Y bueno, va a pegar con el líder. Hace su auto de robar. Yo no, no, prácticamente no voy a... Creo que me comía la vida directamente. El comba con el Zarbón. Con un Dispo. Vale, está pegando al... Al androide. Yo estoy combando con el... Con el Goku. Y con una bola para... Para protegerlo. Y con otro Goku. Ahí está. Ya que se pueden combar con ellos en rest. Para proteger a mi androide. Y ahí vuelve a bajar el Zarbón. Y se baja al unison del Freezer. Y activa el... El plus uno. Se descarta y roba. Se descarta un Demigra y roba. Esta vez no ha habido dos Dorya. Y bueno, pega con el unison al androide. Ha hecho lo del descarte del líder también. Me parece que se lo ha olvidado. Y nada, ahí ya no puedo protegerlo. Y pasamos turnos. Ahí yo creo que al final no debería de haber protegido el primer ataque de... Haber gastado esos recursos con el... De mis bichos Vanilla. Entonces pues... Ahí está la cosa. La duda de qué hacer o qué no hacer. O... Porque desde fuera se ven mucho mejor las cosas. Después cuando te paras a ver la partida. Entonces pues... Ahí queda el asunto. Y bueno, pues ahí activo la bolita. Que no falte. Activo la bolita. Antes he buscado la bola. Con el niño. Bajo otro niño. Y reciclamos otra bola. Añadimos otra bolita ahí. Que no falten. Las bolitas de dragón. De coste cuatro. Y bueno, pues ahí bajo el... Androide 8. Para proteger un poco a los... Babes. Y nada, ahí tira... Del counter. Que me explota el androide. Llego con mi líder. Y... Él utiliza super combo. Para poner una carta de mi mano. Al bottom de mi deck. Y nada. Paso turno. Guille comienza su... Tercer turno. Activa el main del... Del plus uno. Activa... Descartado Doria. Saca Doria. Roba por la pot. Y roba por el... Plus del unison. Activa el efecto descartar de mi mano. Y nada. Pega con el unison. Que entra por crítico. Baja Zarbón. Tranquilamente. Se mira el top. Y se añade otro unison. Y bueno, pues ahí entra... Entra el ataque. Así que nada. Va a pasar turno Guille ya. Vamos a ver que estoy en turno 4 ya. Y aquí es donde ya un poquito hay que ponerse las pilas. Porque... Es donde se empiezan a decidir en estos turnos altos. Tanto lo de uno como lo de otro. Lo que... Quien puede ganar. Porque son... A veces mazos que también necesitan un poquito más de turnos altos. Entonces bueno. El Kid Q le hace falta menos turnos altos que al Cal Freezer. Pero bueno. Tampoco... Lo que digo siempre. No me llegue a robar muy bien del todo. Entonces nada. Activo la habilidad de... De mi líder de la bolita. Bajo otra vez el androide este con el Goku. Para sacar más Vanillas. Y estaba a punto de sacarlo del drop. Pero me he acordado de que también... Seguía teniendo en Deck. Por lo tanto los bajos de Deck. Bajo el Goku y el Ganos. Y nada. Hago el Awakend. De mi líder. Y me descarto de... O sea. Perdón. Hago el... El... Otra vez el... El main de la bola. Y ahora ha robado. Si descarta una. Me descarto de una bola. Porque eso puedo volver a recuperarlos. Con el... Niño Palo. Bajo otro... Androide. Que me saca más... Vanillas al campo. Bueno. Pues ahí estoy viendo un poquito más o menos la presión. Que más o menos ya está empezando a hacer el... El Kit Q. Solo faltaría en mesa el... El Unison para que... Para poder darles a todos el plus 5. De poder. Y nada. Ahí activa la Counter Guille. Y me explota un Niño Palo. Y vuelve a activar otro Counter. Que vuelve a... A quitar otro Niño Palo. Parece que le da miedo a Guille. El simple hecho de que me reponga las bolas. Una vez. Las otras. A ver. Es un poco asqueroso. El tema ese de que te siga reponiendo. Y bueno. Pues ahí pego con un Vanilla. Tiro de Super Combo. Y nada. 20. Y el comba con dos bichitos. Que ahí hacen... Supera mi ataque. Bajo otro Niño Palo. Otro Niño Palo. Y pues eso. Me reciclo la bolita. Que es lo que no quería Guille. Y nada. Vuelve a pegar con otro Vanilla. Meto otro Super Combo. Es un 20. Y el comba. Para defender. Y bueno. Ahí creo que ya pasé turno. Porque me veía un poco crudo. En realidad podía haber pegado con algún bicho más. Porque... Podía haberlo luego utilizado para... Para combar con ellos en rest. Y nada. Pues ahí activa lo del... El Dodoria. Para volver a salir al campo. Pega con el Unison. Y activo... A ver si activamos algo ahí. Vale. Simplemente Combo. Porque me está pegando ahí. Utiliza el efecto de descartar de mi mano. Me quita justamente una bola. Que no es nada grave. Y vuelve a pegar al androide. Y yo voy a combar con un bicho en rest. Con un Vanilla. Que por eso digo que debería de haber combado... Pegado con los otros. Pero bueno. A lo mejor eso le da más ventaja a Guille. Que directamente gira sus energías. Para bajar otro Unison. El Unison del Super Saiyan 3. Vegetta con... El Babidi. Y nada activa el Plus. Que me remueve toda la... La mesa. Y tiene doble strike crítico. Y nada. Le hago un counter ahí. Creo que esa ha sido una jugada un poco arriesgada por parte de Guille. Pero bueno. A lo mejor no tenía más posibilidades. Y nada. Ahora pasa mi quinto turno. Y aquí debería... Si hubiera tenido la Secret. Pues hubiera... Hecho su funcionamiento ya. Pero no. Y bueno. Pues ahí tenéis. Veis que he descartado un Plea. No he parado de descartar Pleas. Porque en ningún momento llegué a bajar Plea. Porque no llegaba a darle el Plus a mis bichos. Para poder bajarlo en el Awakened. Entonces era su único funcionamiento. Tener... Descartarse de la mano. La verdad. Pero bueno. Vamos a ver... ¿Qué hacemos aquí? Vamos a bajar el Unison por una energía. Y hago el Plus 1. No, miento. No he hecho Plus 1. He bajado por... Por 2 el Androide. Y... Él me ha tirado el Counter de Freezer. Pero los Vanillas entran al campo. Y nada. Ahora sí activo el... Ahora sí activo el Main. Para darles Plus 5.000 a mis Vanillas. Es un 15. Tiene que defender. Otro 15. Él vuelve a combar con un Rosy para defender. Vuelvo a pegar con mi... Con mi Unison. Que sí que entra ese ataque. Pego con mi líder. Y el comba para defender. Y paso turno. Me he quedado con dos energías abiertas. Básicamente por tirar el topo. Y pararle el turno. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Y bueno. Activa el efecto del Dispo. Baja... Do Doria. Roba por la Pot. Activa el efecto de... Descartar de mi mano. Me tira un Ox King. Sin más. Y nada. Pega con el Freezer a... A mi bicho. Vanilla. Y tiro el topo directamente. Tirando un niño palo. Activa el efecto de... De Rosy. Y se regenera la... La Counter. Y poquito más. Y poquito más. Pasa mi turno. Guille. Yo todavía no tengo mucha... Mucho que hacer. La verdad. Todavía estoy un poquito jodidillo. Y ahí como veis. Esa carta es la del Universo... Cuatro. ¿Vale? Es la extra card que te saca dos Vanillas. Es el único parche que llevaba en el mazo. Porque justo no la encontraba por ahí. La otra. Es una carta de Draft Box. Entonces pues nada. Es una simple común. Así que ahí lo tenéis. Salen dos Vanillas. Y... Pues listo. Me activo el... El plus uno del Unison. Para darle 5.000 a todos. Empieza a pegar con ganos de 15. El me tira el counter y puede bajar el Freezer. Vuelvo a tirar... A pegar con el ganos. O sea, con un Goku ya... Ya no sé ni lo que he hecho. Vuelvo a pegar con él. Sí. Con otro más. El tira de Zarbon para cubrirse. Pego con el topo. El tirazel Kame. Me descarta uno de la mano. Y ahí estoy pensando si pegar o no pegar. ¿Qué más hacer? Darle ventaja. Pegar al Unison. ¿Qué podemos hacer? Pegar al Unison no es un poquito complicado porque es un 20. Así que digo... Nada. Vas a ir. Porque si no te doy un poquito de ventaja. Así que nada. Estamos en el turno... 5 de Guillermo. Y él empieza pegando con el líder a mi Unison. Sin más. Entra al ataque. Pegar con el Unison y pues a mi Unison y nada. Se va. Pegar Critical a mi líder. Y pues nada. Super combo. Y defendido. Guillermo está mirando si bajar algo. Si dejar sus energías abiertas por si las moscas o qué hacer. Así que nada. Guillermo decide pagar 3... 4 energías, perdón. Y explotar el campo. Vale. Lo que ha hecho ha sido bajar el Unison, perdón. Volviéndolo a pagar. Pagando un Unison nuevo. Entonces vuelvo a hacer el... El efecto de explotar todo el campo. Él está pegando de crítico. Ahora mismo doble strike. Y nada. Pasa turno. Y justo ahí me robo la secreta del Demigra. Y aquí tengo un pequeño fallo. Tengo que decirlo. Que es... Eso no. Es robar por la bola. Vale. Pero aquí pegar con... Con el líder es mal. Es mal porque... Por una razón. Porque le estoy dando ventaja. A coger un counter. Que me pare el ataque de mi secret. Entonces. Eso no está bien hecho. Entonces ahí bajo la secret. Y Guillermo dice. Venga. Hasta luego. Chocamos. Porque ya está. Ya está decidido. Está diciendo. ¿Cuántos has pagado? 5, ¿no? Vale. Sí. Todo correcto. Todo bien. Así que nada. Esa ha sido la moneta. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el tercer y último duelazo. Paz, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!